¡Well, hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Soy un hombre Nuki Kumpas Estamos aquí de regreso una vez más con otra reaccioncita Otra serie para reaccionar que hay personitas que sin duda lo han sugerido por ahí fuera And honestly, dadas las circunstancias, la verdad es que esta me llamaba tanto la atención Que no he podido decir que no, ¿ok? So, oh my goodness, estoy deseando muchísimo poder reaccionar a eso con ustedes Aunque mayormente, sé sobre todo a esta wea, pero en verdad, I'm excited Estoy emocionada por compartir este nuevo viaje con ustedes Originalmente sabía que estaba muy cerca también de llegar el nuevo episodio de Gelubavos, curiosamente Y que podríamos reaccionarlo, pero me parece o me da la sensación de que tal vez tendremos que esperar a Halloween So, I don't mind about that De cualquier manera, honestamente Y esto, The Amazing Digital Circus El video al que vamos a reaccionar el día de hoy Tiene una de las ventajas de que ya de por sí Tiene doblaje español para poder disfrutarlo Isn't that amazing? Así que, ah, I'm excited Podría estar diciendo varias cosas honestamente sobre eso todavía Pero, quiero ir sobre la marcha, ok Quiero ir poquito a poquito Oh my god Ok, vamos, 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 vamos allá Vamos ya, vamos ya a esto, please Voy a decir bastante de que me encanta la puñetera ambientación Ok, hay un motivo por el que me esté riendo al ver a este tipo, ok Resulta que cuando yo era muy, muy pequeña Saben que existían los típicos juguetitos de estos que le dabas cuerda Y era como un par de dientes, una dentadura o una mamada así Yo de niña tenía una imaginación disbordante ¿Vale? De una imaginación muy grande Así que, supongamos que agarré una de estas mamadas de arcilla Lo pegué más para que fuera un nuevo muñeco Así para mí Crazy Así que ahora el hecho de verlo me está recordando a esos tiempos No es cierto, Bobo Así es, Game No puedo esperar a ver lo que tienes para hoy Oh my god Oh, como que no parece hoy Eso me acaba de inquietar ¿Soy yo únicamente? Cuando ha repetido todo el rato día tras día Como si fuera un disco rayado Y no hubiera nada Eso de alguna manera me trajo flashbacks de Doki Doki Me encanta el típico bugueo Bebé, solamente puedo decir La cantidad de cosas que te ha hecho el internet Kane, ¿este es uno de tus NPCs o es una nueva imbécil? Porque si eres un personaje nuevo Tendremos que rehacer toda la intro No haré eso de nuevo Me está dando dolor Me está dando dolor ¿Qué está pasando? Yo me puse un caco extraño Y ahora estoy aquí ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? Trata de ir más despacio Todo va a estar bien, novata Típica situación Swartart Online Oye, algún día me encantaría Sunday Se lo tengo que pedir aquí No sé en algún punto Me encantaría que si llegara cierto límite En que tuviéramos que censurarnos Tanto Por favor, quiero que se vea de esa manera En mi caso Please No, 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 querida No queremos nada de ese lenguaje Eso es por aquí El asombroso circo digital Es un lugar para ser disfrutado Por todas las edades Tú, mi amiga Tropezaste con un increíble mundo de maravillas Donde todo puede pasar Excepto groserías Esa lengua hay que lavarla Ay, Dios mío Bueno No se preocupen, chicos Por lo que tengo entendido Del tip de la creadora Todos personajes son mayores de 18 Como, ya sabes ¿Me voy? Bueno No te asustes ni nada Pero Nosotros no sabemos No puedes ¿Qué? Cállate ya Pero Si Tienes razón Bienvenida a tu nuevo hogar Y a tu nuevo cuerpo ¿El nuevo hogar? O sea Oh, great Cosmos Hemos estado aquí por años El viejo Kinger Supuestamente ha estado aquí Por más tiempo Miren Uno de los mejores personajes De ver Eso está loco Jejejeje La pobre criatura Le está dando un ataque ¿Qué? Ahora lo entiendo Esto Es un sueño Y solo tengo que vivir así hasta despertar ¿Verdad? ¿Quién le dice? Lo que tú digas, niña Rompieron mi máscara de comedia ¿Entonces qué? ¿Tenemos una aventura para la novata o qué? ¡Verdad! Ok 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 Tengo Honestamente La mala costumbre En ocasiones De que cuando hay un personaje En una serie O weas Que está hecho Para joder Que una parte De su función Es joder a los demás Que tiene ese carácter así I like it a lot Me encanta muchísimo Algo como eso Es ficción A fin de cuentas Obviamente la vida real No podría soportarlo Y le diría que se fuera a la mierda ¿Sabes? Pero Quisiera darle a la nueva integrante Un tour de todo el circo Primero Nos vamos Aquí tenemos la carpa Aquí es donde está tu alojamiento Así como todo tipo de actividades Estas actividades pueden incluir ¿Alguien le puede reiniciar El Windows? Yo quiero el lago Yo quiero el lago Todo está bien La elección es tuya El circo también Eso es todo lo que hay Por supuesto que no Esto es el vacío No Nos aventuramos en el vacío Yo sé lo que hay aquí Oh fuck Nos quedamos aquí Perdón No, 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 no Oígame Oígame Si hay algo que no soporto Es la sensación Es la sensación De sentirme observada I fucking hate it No Te amo Vámonos Si no la luna se pondrá juguetona Salida Espera ¿Pero qué han dado haciendo? ¿No perdió el tiempo? Wow Empieza al área tú Yo me cargo jefe Me das asco Eww Espera Espera ¿Qué era esa puerta de salida de ahí? ¿Es la forma de irse? ¿Qué salida? Si hubiera forma de irse Creo que nos hubiéramos ido Las expresiones We What? Te aseguro que no hay una... Oye, después de haber visto Lo de la luna Y que se le haya quedado fascinado Mirando Me está haciendo pensar Cosas raras ¿Puerta de salida mágica? Seguro solo experimentaste Alucinaciones digitales Por la transición de tu mente Al plano digital Pero ju- Juro que la... Alucinaciones digitales Ah ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? ¿Cómo tu nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre es... Uhhh ¡Ay, Dios! ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Oh Nadie puede recordar su nombre Una vez ingresa al circo digital ¿Para qué le pregunta, pues? No, controlo yo Son sus mentes Así que lo único que puedo hacer Es darles uno nuevo ¿Cuál es mi nombre? Pequeño está No me preocupes a tu cabecita Tu nuevo nombre puede ser El que quieras ¿Estás de acuerdo con que tu nuevo nombre No va a violar las bases y condiciones de usuario El cual dice que tu nuevo nombre No tendrá contenido vulgar Con el cual dice que tu nuevo nombre No tendrá contenido vulgar Con el cual dice que tu nuevo nombre No tendrá contenido vulgar Me está recordando un montón A Splatón de Delta Runa En ese aspecto ¡Ay, Dios santo! ¿Qué te ocurre? No me importa Solo elige cualquiera Vamos a ver ¿Qué opinas de... ¿Qué opinas de... A mí me gustaba el primero Literalmente si han sido 5 minutos Incredible Save ¡Para balas! ¡ halado! ¡Savage! Porque te sientes como estas horas ¿Qué? Dios no No quiero una tonta aventura hogareña No te preocupes, Subull Haré que sea algo discreto en lo que puedas optar por no involucrarte La aventura de hoy es Junta los Gloings Alguien le ayude Toda la carpa del circo estará repleta de Gloings Y tú vas a atraparlos a todos Pero ¿qué son? Muy buena pregunta, Bobo Son pequeños ¿Qué hacen? ¿Y cómo? Los Gloings son pequeños bichos traviesos Que roban todo lo que encuentran en su camino ¿Por qué lo hacen estos bichos humanoides? ¿Cómo los detienes? ¡Averígualo tú mismo! ¡Ay, Dios santo! ¡Se llevó todo! ¡Y diviértanse, mis superestrequitas! ¡Ay, madre! What the f... ¡Ay, no! No, no, no Le está dando ¿Y todo eso qué fue? Ah, es solo una de las mini aventuras de Kane Son algo divertido de hacer Para, ya sabes, evitar Que nos volvamos locos Oh Ahí cayó el primero No, no Mataron a Zubal Bueno, ¿quieren ir a comer algo? ¡Oh, Whisper! ¡Qué puta vibe! ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta! Cada vez que hay un momento de Jack Sencillamente lo estoy amando Deberíamos ir a ver a Kofmo Seguro que le gustará conocer a Pomni ¡Incordale! ¡Es impenetrable! ¡Neeeee! ¡Neeeee! ¡Nosotros a ver a Kofmo! No, si te soy sincero Creo que Kofmo se volvió loco La última vez que hablé con él No paraba de hablar de una salita ¡Oh! Como tú, Pomni Puede que también te vuelvas loca ¡Ahhh! ¡Gracias! ¿Esto no significaría que la salida sí existe? También podría significar que ya perdiste la cabeza ¡Una! ¿Qué pasa con vos? Bueno, yo creo que me gustaría preguntar La pequeña risa también debo decir ¿Qué? ¿Es una risa real? Que no lo es Porque es un sueño Todavía piensa que es un sueño ¿Por qué me miras así, eh? Podría ser lo que sea Si eso significa poder ver cosas divertidas Ok, ya me cansé de estos bichos Tú, yo y Pomni Iremos a ver cómo está Kofmo Lo que deja a Llorona Y a Juha Juntos para resolver el problema de su ¡Way, what's it! ¿Crees que dejarlo solos es buena idea? ¡Claro que sí! Son los dos personajes más mentalmente estables Y capaces para ser en pareja ¡Way! 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 No sé si saben En mi Discord y bueno eso sí Siempre hago todo lo del El smasheo de teclado Impulsivamente Y... No sé por qué me acabo de visualizar de esa manera Oh my fucking God Alguien por favor Pásenme un gif de esto O algo I need it Lo necesito para mi beneficio personal Señoritas, molestemos al payaso Mi máscara de comedia está rota otra vez Oh, yo pensaba que estaba más en... Ah, no, no, no Sí estaba bastante destrozada Nevermind Oh, bueno ¿Dónde venimos a dormir? Aunque no necesitamos... ¡Way! ¿Por qué hay X? ¿Por qué hay X? ¿Por qué hay X? Me acabo de fijar de darme cuenta Si estos son los cuartos Como de las personas que deberían habitar ahí Este tipo de cosas ¿Por qué hay una X? Es guay Es bueno tomarse un descanso de todo Y escapar de la rutina, ¿sabes? Seguro que habrá una para... Ah, mira Ya tienes una Yo... ¿Qué fue esa carita? ¿Le habrá hecho ilusión? ¿Le habrá gustado? Sin entender... Sobre las aventuras ¿Por qué hacerlas para empezar? ¿Por qué no tratar de encontrar... ¡Way! 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 ¿Ese no era... ¿Quién? Como... A ver Wait, 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 wait Let me... Let me just check Let me just check back A ver Let me... ¿Por qué hacerlas para empezar? Ahí está Ahí está ¿Qué? Oh, pero ¿por qué hay una X ahí? I don't... I don't get it Oh, espera Creo que no es el mismo El color de ojos creo que es diferente But I'm not sure What is going on? ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de... Salir Bueno... Usualmente... Oh, sí, son diferentes ¿Qué? Porque me acabo de dar de cuenta ahora aquí en la puerta What the fuck? Aquí ya creo que ella se está contando una historia O yo misma me estoy haciendo teorías raras Cuando recién llegamos Pero después de un rato Te das cuenta de que No te puedes ir Y perseguir constantemente una meta inalcanzable Y te volverá un poquito loca Y eventualmente te vas a preguntar ¿Cuál es el motivo de todo? Y puedes olvidarte de quién eres Y por qué estás viva Y cuando llegas a tu límite Algo realmente terrible puede suceder ¿Quieres? ¿Quieres? No sé Un... Algo con lo que tengamos que lidiar hoy Las aventuras nos dan algo que hacer Que mantiene nuestra... ¿Que alguien le pase una tila? Menos mal que todo esto es un sueño ¿No, Pumni? ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Oh, my God! ¡La pobre criaturita! ¡No, que alguien la saque de aquí! ¡Por Dios! ¡No me va a durar! ¡Vinimos a buscar a un amigo! ¡Ehm! Tal vez no esté ahí adentro Espero que esté bien No pasa nada, muñeca Tengo la llave de su cuarto ¿Cómo? ¿Qué? Tú, tú, tú no deberías tener las llaves del cuarto de nadie No Tengo llave para todo Y todos están bien Por cierto Es posible que hoy dejase algo en tu cuarto Avísame si lo encuentras No le tienes miedo a los cien pies, ¿cierto? ¡Ah! ¡Ese es literalmente mi único miedo! ¿Por qué lo hiciste? ¡Hostia! ¿Es como yo? ¿No le gustas cien pies? ¿No le gustas cien pies? ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¡Ey! Solo preguntaba cualquier cosa No lo sabrás hasta que sea tarde No hay salida ¡Ah! ¡Ah! ¡Buscaba esto! ¡Gracias por vigilarlo, Kofi! ¡Ya me voy! ¡Chao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh no, se abstrajo! ¡Está bien! ¿Qué? ¿Es eso? ¡Ah! Podría hacer esa cosa terrible De la que estaba hablando antes Cuando llegas a su límite ¡Ah! ¡Ay! ¡Espera! Tal vez podemos arreglarnos Y llamamos a Ké ¡Oh, Dios! ¡Oh, verga! ¡INA! ¿Crees que he podrido Helpme? ¡Está bien Si No lo Tienes ¡Ah! ¡Ahh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ahh! ¡Lo siento! ¡Ay, Dios! ¡Oz! ¡No! 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 La soundtrack solamente quiero añadir En esa parte de la persecución Estuvo absolutamente épica Pero what the fuck Que wea Es como que me acaban de mostrar Una abominación del abismo Pero en un mundo digital Ay, adoro Yeah, tiene todo el rato la web Ay, Dios, que dolor No sé lo que estoy viviendo Ah ¿Vimos a un clan llevar una pieza de suble ahí abajo, recuerdas? Oh, sí, gracias por recordármelo No somos muy buenos con esto, ¿verdad? No Oh Es que rápido llegó Dios, ¿tenía hueá a sus chistes o qué? Ah Men Mentira Qué mamón Qué cabrón Me encanta Ah Pero son muy cutes Ah Hablando de abominaciones Creo que es unido Amo los gritos Cortados Justo en el momento indicado Adoro este mamón En serio Agatha Agatha Ese era Tu nombre, ¿verdad? Agatha 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 Oye, mira, yo no quise dejarte así, solo, mira, mira mi mano, yo no, no sabía qué hacer. Está bien, lo que tienes que hacer es encontrar a Kale, él será capaz de arreglarme a mí, ¿cómo? Dios, me recuerda cuando alguien habla con Black. Yo no tengo idea, solo lo buscara hoy y grita su nombre. Dios, está en la epilepsia. Ok, lo buscaré, tú quédate ahí, no es que puedas moverte ni nada, solo resiste, volveré, lo prometo. Genial, y Bumli, lamento que tu primer día haya sido tan terrible. Ay, bebé. Sí, bueno, no te preocupes, voy a buscar a... No, está haciendo todo lo posible para ir su día y estante aquí no sea tan malo y... Pequeño problemón, eso suena a algo que yo diría. ¿Cuánta hueá hay aquí metida? ¿Cuánta hueá hay aquí metida? No, fuck no. No, no, no. Abre la boca en presencia de mi figura real Bueno, como miembro de la realeza Me gustaría preguntar amablemente si Oh, mira, ahí está Subo Ayúdenme, hijos de pueblo Sin grosería, Subo Ahora no quiero ayudarte No es justo Eso no es justo, wey Ah Ahora tiene extra de manos Ah Ay, no Wey, las cosas no están yendo mejor Ay, no Es la primera vez La primerísima vez Que ves apariencia así Ay, no Wey, no me rompas ya de esta manera Que es el episodio piloto Come on Yo nunca jugué de esos ¿Era divertido? Oh, boy Adiós, macaco Anotar, no le gustan los macacos Karil Esto me suena a trampa 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 No puede ser tan fácil No puede ser tan fácil No puede ser tan fácil Yeah De alguna manera Estaba sintiendo Que no va a ser tan fácil Oh, fuck ¿Han visto ese enorme laberinto? ¿Han visto ese enorme laberinto? Oh, Dios Jax es mi espíritu animal en estos momentos Todavía lo estás viendo No estoy aquí por la aventura Ni nada Solo vine para esconderme Dar Oh Oh, vaya Mejor no se acuerda Gracias, Correy Yo no veo como eso está bien Oh Qué conveniente No La maldad Uy, no Uy, no Eso siento que va a causar conflictos Eso siento que va a causar conflictos Uy, no Sí, como dije No podía ser tan sencillo ¿Verdad? Ay, no Ay, la pobre criatura No estoy disfrutando Viendo todo esto Ay, no Wait, ¿what? Ay, no Ya perdió la cabeza Uy Ah, me ayuda Ay, Dios Me está dando algo Están dando escalofríos Viendo esto ¿Qué? Um ¿Qué? 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 Excuse me Ay, Bubbles Siempre sabes Cómo hacerme decir Esta frase Exacta Ah Las expresiones Me encantan Me la ha dejado entraumada Pero el peso de pelota Ay, no ¿Cómo se lo toma siempre tan bien? Y ahora tú Y ahora tú Te vas al sótano Oh What? What? No puedo creer que como terminar así No te ofendas Kinger Pero siempre pensé que tú serías el próximo Gracias Supongo que solo demuestra que no puedes confiar en Kinger para nada Ah Se nota Oh Oh Oh, Dios Ay Qué incómodo Por mentir sobre la salida Sabía cuánto deseaban todos ustedes que hubiera una Pero, ¿saben? Estaba teniendo muchos problemas respecto a qué poner del otro lado Y nunca jamás pude terminar Y, ya saben, que nunca me gusta dejar que la gente vea mi trabajo sin terminar Especialmente si eso te lleva a oración Ay, no, 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 no Aún así derrotaron a la reina Gloin Que entonces la aventura terminó Su recompensa es un delicioso festín digital Cocinado por nuestro chef jefe, Bobo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que legalmente? Nadie Ok Voy a anotar esa puta frase Se va a volver una de las weas que en algún momento tendremos que emplear en el canal Just Odio Oh, damn Wow Wow Ay, no Ay, no Terrible Ay, no Tiene de la El asombroso circo digital oh my jesus oh my jesus oh my god that was amazing en muchos niveles oh my god sin putas palabras me encanta oh dios oh god yo por algo honestamente siempre les digo que hay que apoyar mucho pero bastante las juegas indies porque realmente el talento que puede haber ahí fuera de personas es absolutamente impresionante ahí he adorado las series muy clara y concisa hemos podido disfrutar de todos los personajes en su debido momento tener un poquito de ellos y de todo este mundo que odio santo si se nota algo más oscuro detrás de todo esto I freaking love it soy una fanática enorme y hasta mi pareja lo sabe de las temáticas o las tramas que tienen un toque oscuro y ese tipo de cosas y me gusta que hoy en día la gente trate de agarrar conceptos y emplearlos de una manera distinta de lo que estamos acostumbrados a ver encantan los personajes sé que incluso actualmente hay merchandising con peluches y todo honestly mientras que es una pena y siento que no voy a poder conseguir uno siento que para la próxima que haya algo voy a lograrlo voy a conseguirlo mamones es que oh dios mío me encanta no 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 tengo mayores palabras para poder decir eso me ha encantado absolutamente todo lo que se ha visto por favor hagan serie definitivamente se los suplico si no hay serie de estudio me muero ya es a ver quizá estoy exagerando un poquito y es en el que realmente me ha encantado realmente he amado cada puto minuto ni ni siquiera he sentido que hayan sido 25 minutos de vídeo no me estás tongando me estás mintiendo es obviamente una mentira me ha encantado cada maldito momento que hemos pasado honestamente con este momento esta aventura la banda sonora también que hueá con todo eso porque esa banda sonora final me ha puesto los pelos de punta tengo muchas ganas de ver qué es lo que sucederá ahora en siguiente lugar creo que voy a estar escuchando la banda sonora también en spotify en cierto punto o algo so yeah me alegro mucho de si han disfrutado esta vídeo reacción conmigo o en general de la serie vayan comentándome sobre teorías que tengan de lo que han visto porque honestamente como ya han visto sobre todo con todo lo de las hueás de las puertas me he detenido un poco bastante tengo que reconocerlo pero es que era algo que me llamaba la atención ya que me recordaba un poquito a todo el rollo dangarompa y ya saben si han estado viendo mi canal que soy una pinche fanática de dangarompa so yeah thank you muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en esta vídeo reacción cuéntenme qué les parece la serie todo en general ya saben que siempre los estaré leyendo como es de costumbre y les veo entonces para la próxima les quiero mucho gustitas guapas cuídense bye 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 boop